En el paraje Rauch Nuevo, en el medio de la crisis educativa hay angustia por el cierre de una escuela rural del partido de Bragado. Desde hoy el establecimiento se clausuró preventivamente por falta de alumnos y estaba a punto de cumplir 100 años. En el medio de la crisis educativa que presenta nuestro país se conoció una angustiosa noticia en el primer día del mes de julio. La propia directora de la escuela número 9 del paraje Rauch Nuevo, ubicada a pocos kilómetros de Máximo Fernández, dio a conocer que el establecimiento se cierra preventivamente por falta de alumnos. Lo mismo ocurrió hace un par de años en otras instituciones rurales. La escuela número 26 corrió con la misma suerte y hoy funciona en el nuevo lugar en un centro de observaciones astronómicas. Hoy inicia un nuevo mes, pero para nuestra escuela de paraje Rauch Nuevo ya no habrá un nuevo día. Hoy sus aulas tal vez nunca más se vuelvan a albergar la risa de los niños y no se podrá festejar su cercano centenario, dijo su directora Agustiada.